Te vamos a presentar lo mejor de la Navidad y no es la comida ni los dulces, son los santas más sexy de Instagram. La Navidad es una de las celebraciones más esperadas por todos los mexicanos es que es cuando puedes compartir momentos mágicos con tus seres queridos. La mayor representación de la Navidad en el arbolito lleno de esferas y luces, así como el muy querido Santa Claus. Para concluir la Nochebuena y la Navidad, te dejamos con las modelos más sexys de Instagram que se pusieron su gorrito de Santa Claus y sus mejores prendas para calentar esta Navidad y para no pasar fríos. Algunas modelos no pierden la oportunidad de demostrar su belleza a todos sus seguidores, pues algunas de ellas se dejaron ver con poca ropa para sorprender a varios usuarios. A pesar del frío las modelos demuestran que ellas son expertas en calentar las redes sociales con su sexy vestuario y su candente pose. La Navidad es festividad religiosa que se celebra el día 25 de diciembre, en que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús, sin embargo, ahora es más una festividad para estar con la familia, ya que muchos olvidan la parte religiosa y se enfocan más en la diversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!